Hola, soy David Gibello y hoy estamos en Bodega Medina, en la Puebla de Sancho Pérez. Y vamos a preparar una receta muy fácil que todos podemos hacer en nuestra casa. Y hace encima una receta diferente. Vamos a preparar ternera a la miel, pero ternera de Extremadura con pimentón de lavera, miel de las villuercas y aceite de oliva de Monterrubio. Así que vamos corriendo y entra en mi cocina. Lo primero que vamos a hacer es coger la ternera, pero ternera de Extremadura es una parte que se llama morcillo, unos 700 gramos. Lo hemos salpimentado, lo hemos hecho en trozos pequeñitos y cogemos el morcillo y lo vamos a enharinar. Y cuando lo tengamos enharinado, lo reservamos. Como hemos enharinado la ternera, cogemos una sartén y añadimos abundante aceite de oliva, pero aceite de oliva de Monterrubio. Y lo ponemos a calentar a fuego fuerte. Ya tenemos el aceite caliente a fuego fuerte, vamos a añadir nuestra ternera enharinada, ternera de Extremadura, y la vamos a dorar. Cuando lo tengamos dorado, lo vamos a reservar. Hemos reservado la ternera, cogemos una olla y añadimos aceite de oliva de Monterrubio. Y lo ponemos a calentar a fuego medio. Ya tenemos el aceite caliente, vamos a añadir dos dientes de ajo, picadito, picadito, picadito. Y lo dejamos unos 30 segundos cuando empiece el olor a ajo. Ya hemos dorado el ajo, vamos a añadir una cebolla o una cebolleta, lo que tengamos en casa, bien picadita. Y dos zanahorias, con mucho cuidado. Y como siempre, a la verdura le vamos a añadir un poquito de sal. Y lo dejamos sofreír bien la verdura. Ya hemos sofrito la verdura, vamos a añadir una cucharada de pimentón de la vera agridulce. Y rápidamente lo mezclamos, con mucho cuidado que no se nos queme. Y vamos a añadir 200 gramos de tomate triturado. Y vamos a dejar reducir un poquito el tomate triturado, más o menos entre 3-4 minutos. Ya ha reducido el tomate. Vamos a añadir orégano, más o menos con una cucharada de orégano vamos a tener suficiente. Lo vamos a mezclar bien. Y vamos a añadir 100 mililitros de vino tinto. Y lo que vamos a hacer es, vamos a dejar evaporar el alcohol de vino tinto, más o menos entre 7-8 minutos vamos a tener suficiente. Vamos a añadir 2 cucharadas soperas de miel, miel de las villuercas. Así que con mucho cuidadito añadimos la miel y rápidamente... Cuidadito... Lo mezclamos bien, más o menos, lo vamos a dejar 1 o 2 minutitos. Ya ha pasado un par de minutos, vamos a añadir con mucho cuidado la ternera, pero ternera de Extremadura, que hemos reservado anteriormente. Y lo vamos a mezclar bien la ternera con la salsa que estamos preparando. Y por último, cubrimos la ternera con caldo de carne. Ya sabéis que lo podemos comprar en cualquier supermercado, de cualquier marca. Y vamos a cerrar la olla. Y cuando cerremos la olla, ya sabéis, os digo, el tiempo que esta carne necesita y tenemos un plato espectacular. Hemos cerrado la olla y ahora, cuando empiece a salir vapor por la válvula, lo dejamos entre 30-35 minutos. Y veis chicos, platos totalmente con producto extremeño. Y mientras se está haciendo nuestra carne, me voy a tomar una copita de vino de denominación de origen Ribera de Alguadiana. Va por vosotros. Hemos preparado una receta espectacular. Ternera a la miel. Pero ternera, ternera de Extremadura. Miel. Miel de villuercas y bores. Pimentón de la vera. Y aceite de oliva de Monterrubio. Y ahora, para comerme este platito, una copita de denominación de origen Ribera del Guadiana. Va por ustedes. Hemos preparado una receta riquísima y solamente con producto de Extremadura. Y estamos en la Puebla de Sancho Pérez, en Bodegas Medina. Y estamos con Francisco Medina, que nos va a explicar el vino que vamos a beber. Hola, buenos días. Hola Francisco, ¿qué vino vamos a beber hoy? Vamos a beber un Jaloco Crianza. ¿Qué variedad de uva es? Pues es un Coupage en Cabernet Sauvignon, Graciano y Merlot. Pues vamos a brindar por Bodegas Medina y por denominación de origen Ribera del Guadiana.